Son de tres de gente que roban aquí tira un panante Son de tres de gente que roban aquí tira un panante Como baratito para nacer descante Ahora, sale para la mano loco que me mueva la de traco Mira aquí la gana que me está mirando Vamos a tirar la mía pa' ver si ganamos Ahora, sale para la mano loco que me mueva la de traco Mira aquí la gana que me está mirando Vamos a tirar la pierna, me chica, na' go Ahora, sale para la cara que me hizo tu vida y digo toma Mira la mano en la cara que me hizo tu vida y digo toma Dame mas toma, dame mas toma Me reforma una dengue a mi tenis de tumba Quiet , te me da, te te me da, te me da, te me da, te me da Tu me da, te me da, te me da, te me da Dame mas toma, dame mas toma Toma, toma, toma Me pula, toma, toma Mi quita de coma, toma, toma Con la recita, con la fe, con la cura, cura, cura.